En proceso de implementación se encuentra la oficina descentralizada del vicegobernador regional de Junín en el distrito de Pichanaki. Acá nosotros básicamente somos de DirceTour, estamos llevando a cabo nuestras actividades. Ahora el tema de vicegobernación ya tendría que tratarlos con ellos mismos, claro. Esa información yo no la manejo. Como puede ver, DirceTour estamos trabajando aquí. En una breve inspección que realizó el consejero de ese tipo, José Villazana, a las instalaciones, donde se inauguró semanas atrás la oficina descentralizada del vicegobernador, le señalaron que Fernando Orihuela no se encontraba, ni las oficinas estaban implementadas. Asimismo se indicó que la persona encargada del área de artesanía es la secretaria del vicegobernador y representante en la ausencia de Orihuela. ¿No hay nadie que represente al vicegobernador en estos momentos? No, sí, la señorita de artesanía está haciendo la parte secretaria, llegan los documentos y el vicegobernador lo está atendiendo. Pero no para aquí el vicegobernador, como dijeron que iba a ser acá ya, como el día yo recuerdo que inauguraron esto y dijeron que iban a empezar ya a trabajar ya la sede, la sub-sede, la sub-región de la Selva Central. Como le digo, estamos en proceso de implementación y el vicegobernador está despachando, quizás no tiene una presencia todavía, pero está despachando desde allá. Y hay fechas que está viajando, visitando a lo que es él. Según este trabajador serán dos pisos los cuales se está acondicionando. Cabe señalar que esta oficina fue inaugurada el 30 de abril con la finalidad de descentralizar la región e impulsar proyectos de inversión en todos los sectores. Porque estamos, estoy visitando también el tema de salud y ahora me he percatado que no funciona al 100%, solamente hemos encontrado aquí a un coordinador de la Disertur, pero más no al vicegobernador o alguien que pueda atendernos sobre el tema si él está trabajando aquí en la Selva Central. Vemos que no hay esa tensión como se ha anunciado hace dos meses atrás. Asimismo, el consejero de Huancayo, José Álvarez, señaló tomar medidas legales ante la falta de información sobre el alquiler de estos ambientes, ubicado entre las intersecciones de las calles 24 de Septiembre y Francisco Solán, un edificio de cuatro niveles, donde también se encuentra la oficina de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín. Yo particularmente me estoy asesorando en parte legal porque tengo que ver el respaldo porque ya yo estoy agotando la vía administrativa, porque no puedo saltar también los procesos. He presentado el documento, he reiterado y ya, como si hay tres reiteraciones, entonces ya pasas a la parte penal porque en mis funciones, dice que no se me puede obstaculizar mis funciones y mi labor es fiscalizadora. Yo puedo fiscalizar y lo estoy haciendo por un documento. Y no estoy pidiendo que me den nada, estoy pidiendo, como cualquier ciudadano, pidiendo qué cosas se está haciendo con el presupuesto de la región. La aprobación para la descentralización de esta oficina fue tras un pedido que se tuvo en sesión de consejos, siendo aprobado por mayoría. Justamente, sí, yo ya cursé por medio del documento que lo tengo acá. Esta es la reiteración. El 16 de junio le reitero mi pedido que le di al 26 de abril, donde le mencioné que, por favor, me pueda documentar cuánto es lo que está invirtiendo la región en esta oficina y en esta área que se le ha encargado, oficina de vicegobernación, que irá a trabajar en Pichanaki, a la vez que nos diga cómo se está gastando ese presupuesto y qué tareas se está realizando. Yo a la fecha, estando hoy día ya 2 de julio, no tengo respuesta. Han pasado ya 2 meses, prácticamente 10 días, y no sabemos qué es lo que se está haciendo y tampoco hay transparencia de información. Él ha solicitado, por encargo del gobernador y encargo de los demás consejeros, que se le dé la oportunidad de trabajar en la mesa descentralizada de Pichanaki para que pueda hacer las gestiones del caso y no esté acá solamente como figura. Ambos consejeros exigen la información sobre el gasto de las oficinas y del trabajo realizado por el vicegobernador regional, Fernando Orihuela. La figura del vicegobernador, si bien está estipulado que él no tiene una tarea concisa ni tiene un horario establecido, justamente no se le podría pedir nada a él más que solamente cuando le encargue el gobernador cuando no está, o sea, los casos cuando se ha ido de viaje, pero en este caso particular él ha pedido tener su espacio descentralizado en Pichanaki y el consejo le ha avalado y justamente por eso se le debe haber destinado un presupuesto porque esa oficina sale plata de la región, no es que él lo está poniendo de su bolsillo. Fuera bueno, si el vicegobernador responde por documento que todo sale de su bolsillo, señor, nadie se va a meter. Pero la plata es de la región y la región es nuestra porque nosotros tributamos y es plata del pueblo. Gracias.